ya qué pasa gallo pedras gallo pedros pido disculpas de antemano por esta voz y por esta cara que me gasto hoy porque estoy para chuchos y o sea yo tengo un superpoder yo tengo mi superpoder que todos mis amigos de mi entorno cercano conocen que es el superpoder de que cuando tengo que hacer algo me pongo malo o sea es decir si hay un concierto dos días antes me pongo malo si tengo que salir a hacer cualquier cosa me pongo malo en mi superpoder y un gran poder como éste consigue llevarte al límite del sospechado y conlleva una grandísima responsabilidad entonces hablando de responsabilidad vamos a hacer la votación de los fms hours no porque lo dice así parece que sabe inglés porque el inglés se llama no sé si lo sabía vale vámonos para acá estamos aquí me he puesto de nombre tu paire vale porque porque sí porque yo creo que representa bastante aceptamos el nombre y mejor competición underground a ver yo las que más he visto de aquí otro voy a decir lo que más he visto de aquí lo que más he visto de aquí ha sido la de la de m españa y la de argentina aún así disfruté bastante la de argentina y yo creo que me voy a quedar con de argentina si le doy a la bala aquí me quedo con de argentina mayor promesa bueno no creo que sea una promesa como tal porque digamos que él ya ha ganado una red bull nacional no y si no la gano yo me fume tremendo otro colargo o sea promesa después de haber ganado una red bull nacional no no aunque dos segundos y me fumo yo tremendo calaqueño quedó segundo quedó segundo a la final llegó me fume tremendo dedo gordo no vale pues entonces de todos los que he visto te diría que a mí el que más me gusta el que más me gusta si quieres que te diga cuál me gusta a mí más de todos los que hay aquí es half ya está mejor creador de contenido por cierto he visto a gente en twitter diciendo que no han metido piezas que no sé que no sé cuántas bueno hablando de creadores de contenido había gente ahí como un poco enfadada en plan han metido a no sé quién y no han metido a piezas han metido a no sé cuántos y no han metido a piezas el señor yo estoy aquí y lo mismo hago freestyle que lo mismo hago unas canicas sabes o sea me da igual y canicas ya no vamos a hacer quiere decirte que hago contenido muy variado que no estoy todo el día dando por culo con el freestyle que a mí me gusta el freestyle y en youtube sólo explotó el freestyle pero no estoy todo el día con el freestyle dicho esto vamos a votar al que es para mí el mejor creador de contenido de freestyle y al que lo va a seguir siendo mientras siga trabajando porque el humor del freestyle porque te explico porque pues básicamente porque si bien el humor del freestyle se nutre de muchas de nuestras declaraciones de muchas de nuestras reacciones y de muchas cositas para sacar extracto vital él hace un trabajo de edición que nosotros no hacemos nosotros al final lo único que hacemos es ver su vídeo reaccionar lo opinar al respecto y monetizar lo o sea que mínimo que ser agradecido y valedor de este señor señores señoras cabras perros animales llámalo como quiera que llevan el humor del freestyle para mí no hay discusión contra ninguno máximo respeto para todos para todos y el humor del freestyle vale cada opción tiene un enlace para que puedas comprobar al detalle la nominación ahí tendrás la opción de confirmar con un sí o volver para elegir otra con un no haber he visto momentos y momentos de estas fotografías que me parecen impresionantes aquí está papo que está celebrando como como si fuese la parada del dibu martínez ahí hay cositas entre entre raptor y luego este pario luego está ahí esa esa fms ese copón pero para mí sin duda la más icónica es ésta de carlos vela amigo esa foto de sarasocas a agüita o sea agüita vaya fotón además que el carlos es un crack que le hace una foto una piedra y dice quiero comprarme esa piedra mejor realización sin ser yo un gran entendido de ser un gran entendido de la realización cinematográfica y de producciones audiovisuales y con más mocos que la hostia en el pecho pues mira te diré que la a mí esto me pareció un escándalo la red bull internacional fue un escándalo o sea ya no sólo por la realización sino por las animaciones que habían al principio del evento la disposición del escenario los efectos fue un despropósito un punto de propósito y si encima yo que tuve la suerte de vivirlo ahí pues red bull internacional me quedo con esa realización mejor entrevistador vale conozco a varios pero no los conozco a todos para mí que ahora es muy buena alonso es muy bueno he visto algo de mati pero tampoco mucho dicho esto la persona con la que más he trabajado y la persona a la que más tengo ubicada en la mira lo que viene siendo profesional y no profesional porque es una sinvergüenza que flipa es adriana jiménez me quedaría con ella mejor caster aquí estoy entre dos la verdad entre entre dos que me parecen dos cracks uno es tesla y el otro es capo entre entre tesla y capo estoy estoy ahí bta mira bta es muy bueno y aporta mucho de todo lo que tú quieras a la batalla yo es como cuando yo me ponía con capo me ponía con un tal pero al final el que lleva el peso el peso de esa de esa de ese casteo es capo y es capo me entiende estoy entre tenla y capo yo por mira por cercanía porque seguramente haya visto más cosas suyas que de tela aunque ya te digo para mí son los dos más con los que me quedaría se lo doy a capo aquí quién debería ganar el máster a mejor host no tengo muchas dudas la verdad no tengo muchas dudas para mí este tío y más cuando lo ves de cerca con todo mi respeto en vaca que yo lo he visto de cerca muchísimo y lo he tenido yo como participante y él y él como cáster cuando ve todo lo que influye bk es en una batalla la profesionalidad que tiene cómo se mueve en las mil cosas que está que lleva para adelante sin dar casi nunca un fallo o sea este señor es god directamente quién debería ganar el máster a mejor dj yo diría que con dj como tal a lo mejor ha sido el año de demandado podría ser el año de demandado y luego no hay que olvidar las menciones para mí a atenea y sónico por otro lado a verse lo pongo en otra altura pero creo que el tío más influyente en cuanto a las batallas de freestyle y el que tiene un sello muy muy particular y por eso creo que entre otras cosas la fbs argentina en la fms más pasional con más matices con más picos es son es que es muy bueno es que muy bueno produciendo y es muy bueno leyendo los perfiles por cierto se hará también para el pachaguán que es un crack y palocetar pero yo me quedo con sones con todos mis respetos a los demás quién debería formar parte del mejor jurado elige top 5 ostias algo el primero la madre que me pareo no me voy a votar yo no me corresponde votarme a mí así que os voy a decir los que me parecen honestamente los cinco mejores jurados ok vamos a empezar por los que a lo mejor no dais tanto por hecho compartir fms o sea red bull internacional con este tipo y me parece alto man o sea sabe lo que se hace todo el rato estuvimos hablando durante horas de freestyle de valoraciones y demás y la verdad que es un tío que me parece un crack en toda regla voto al primero blast a ver qué más tenemos por aquí el otro día estuvimos hablando con él me parece uno de los tíos que más sabe de freestyle y de batallas escritas del mundo hispanohablante o sea un altísimo conocedor de knowledge pero además apasionado y con muchísimo muchísimo criterio el señor juan hortelli por otro lado tenemos a danger porque es un tío que tiene una visión yo creo artística algo similar a la mía con su música reivindica muchas cosas y creo que con su persona y con su forma de votar las batallas también las proyecta entonces eso me parece muy interesante me quedo con danger como tercero si me tengo que quedar con un cuarto aquí posiblemente me quede con un nombre que seguramente muchos de vosotros no esperéis y si efectivamente está aquí abajo y es hvd creo que es un tío que en cuanto a votaciones coincido mucho con cómo ve las cosas y y me gusta como jueces o sea no no lo veo para nada un jurado que me sorprenda con votaciones remotas puede haber algún caso que yo diga pues aquí difiero pero casi siempre andamos en la misma línea quiere decir que sea mejor o peor jurado no pero al final es con los jurados con los que yo más me identifico no y el último por supuesto más og note el tío que me el tío que me ha enseñado a manejarme a mí en este formato doy también especial props para el baby que es un crack pero sí que es verdad que con baby no último con baby diferimos mucho pero sobre todo a nivel de puntaje a nivel de numeración diferimos mucho sea él tiene su propia reglamentación nosotros tenemos la nuestra no pero bueno este sería mi top 5 de jurado no danger black juan orteli y hvd aceptamos quién debería ganar el máster a freestyler revelación leyendo los nombres así por encima para mí yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo no tengo ninguna duda no es que no es que no tengo ni que pensarlo o sea para mí en lo que en la proyección que yo tengo de las batallas de freestyle para mí un tío que pueda que me dé la sensación que se pueda mantener durante años dando un grandísimo nivel y que me genera muchísima curiosidad de dónde está su límite creativo porque todas las referencias que da la creatividad que muestra es apabullante o sea para mí en la rix la rix es para mí en la revelación de hecho pensaba que le quitaba también la liga para porque yo decía papo tío no puede ser cada vez te meten a uno que es tremendo enfermo tío se cojan la rix a ver quién debería ganar el máster a rookie del año guau aquí hay muchos no hay una tata bueno tata rookie para ver en fms vale si te lo compro pero a ver tiene mi edad o más no jota no a nubis dante gos lanzar lirical quien llegó diego en sí el equipo catra la vista aquí te podría decir la rix también sinceramente sería te diría la red también pero por darte una una votación distinta voy a votar a una persona que creo que si bien en la tabla no se ha visto reflejado el hecho de que haya sido una figura muy importante en fms se lo voy a dar a sarasoka por la siguiente razón creo que la lectura de sarasoka ha ido mejorando por jornadas pero a unos pasos agigantados creo que sea del ligado de muchísimos complejos creo que ha sabido ser ella misma y saber ponerse a la altura que tocaba en las batallas que tocaba o sea bajarse al barro y ha dado momentos muy muy épicos dentro de fms españa donde perfiles como estos para mí son muy cotizados entonces yo como rookie del año y teniendo en cuenta que va a tener que pelear el playoff y demás le doy crédito a sara porque creo que ha sido una figura muy importante en fms españa se lo damos el mejor punch line del año veamos los punch line a ver punch line cuál es el punch line pero me miraba y me decía este cabrón es de los míos rc méxico quiere maestro no más asesino vale este sí lo recuerdo ok decir entro en la catedral mientras que me cago en dios este sí lo recuerdo también asesino volví más por ustedes que por mí aquí es cuando le habla de lo de las visitas y todo el rollo de está cayendo he vuelto más por nosotros porque por mí y tal vale ok los días de este sí me acuerdo tiene el del dado estoy entre dos fíjate lo que te digo estoy entre dos estoy entre el de decir por supuesto que me parece una barbaridad estoy entre la de decir y la de tata para mí la de decir es un frasón y llegar un momento donde se está decidiendo todo el contexto es importante pero el de tata tiene un factor suerte que se puede dar una de seis veces hay un no sé qué porcentaje exacto de ahí desde que salga eso que salió pero se la jugó y le salió muy bien así que para mí de las rimas más espectaculares de este año así que voy a votar ese juego que hizo trata con el dado porque fue la hostia el mejor minuto del año lo tengo clarísimo también lo tengo carís clarísimo también qué opináis o sea no tengo que entrar ni en los minutos lo tengo clarísimo james papo mecha papo mecha la verdad es que no lo habéis visto venir pero para mí el minuto del año es este de decir amigos y no me la contes no me la contes para mí ese minuto es un abuso y la mejor batalla para mí del año también es decir no hay más no hay más las mejores batallas en la de gasechuti para mí si elige top 12 de la temporada y esto se pone complicado porque aquí claro aquí ten cuidado quien boda quien no da no sé qué empezamos de abajo arriba ok de la primera fila voy a seleccionar a papo estuar me apasiona pero ha tenido un año un poco así así y y me quedo con larris creo que necros pese a perder pese a perder la liga en la última jornada creo que ha hecho un temporadón y me quedo con necros por supuesto de aquí si buscando me quedo con james por supuesto campeón de fms perú me quedo con menac que ha conseguido un un puesto bastante alto en fms españa teniendo en cuenta los animales que hay ahí tercero si no me equivoco qué más tenemos por aquí me quedo con mecha por supuesto me parece un tremendo enfermo me quedo con chuti como lo iba a ser de otra manera me quedo con gafir me quedo con asesino no sé cuánto llevo ni cuánto me quedan no sé cuánto llevo ni cuánto me queda no lo sé a ver llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho me quedan cuatro cuatro o tres vale de los que me quedan me quedo con saco me parece un distinto y siempre me ha gustado lo que hace digamos que para mí uno de los tíos que mejor rapea de todo fms sería este señor con escone porque es un ouji ya está lo tengo lo tengo no no me deje fuera a actuar bueno recordemos que que en mi visión vale pues ya está sería papo larrix necros menac zasko jayes chuti mecha asesino gafir escone y jota esos son mis top 12 quien ha sido para ti el mejor freestyler si me para a preguntar cuál es el mejor freestyler del año el mejor freestyler el mejor freestyler sea la figura más relevante del año en el freestyle no me queda otra que votar a gafir sinceramente lo pienso porque viene de haber ganado fms internacional luego gana fms nacional va a ver si hace el doblete queda finalista en red bull internacional o sea creo que el estado de forma de decir es evidente y creo que es lo que hay no no vamos quien ha sido para ti el mejor freestyler otorga el segundo puesto de tu podio vale ok pues te diría que sin ser uno de sus mejores años y haber perdido el invicto con skipper y demás por lo que sigue representando pondría a asesino pero creo que alguien ha estado a mejor nivel que asesino y considero que ha sido chuti chuti para mí top 2 y después aquí sí que pondría a asesino en él en el top 3 para mí el top ahora mismo sería gafir chuti asesino en ese orden donde está el asesino aquí vale enviado ok pues esta es mi votación amigos yo es como veo las cosas también con el planteamiento que es lo que se lo mire cada uno nuevo si tú dices freestyler tú piensas no pero freestyle con la mente en blanco un freestyle libre el mejor freestyler es mi padre cuando se levanta puede pensar lo que tú quieras al final ser un freestyler cuando tú estás valorando a los freestyler competitivo acorde a la votación que plantea un evento llamado fms pues tienes que guiarte por lo que te salga a ti de las narices yo me guío por un poco también el bagaje que han tenido durante este año no porque al final es como premiar los grandes hitos de su trayectoria y en concreto la de este año que para eso que para eso está dicho esto espero que haya disfrutado el vídeo disculpa el catarro me encuentro como una basura pero ponerme velitas a ver si me mejoro nos vemos chao chao mi equilibrio mental reside en la capacidad de saber sufrir y olvidar con la misma intensidad siendo un beso frente a una pintura bélica y sabiendo lo que vende la polémica eso a mí que más me da fíjate